Alquileres a corto plazo y la desalineación del mercado Es muy interesante este artículo Lo estoy abriendo acá Dice, sin embargo, la pandemia Dice, al igual que muchos sectores dentro de la industria de viajes El panorama de distribución para alquileres de vacaciones a corto plazo Está dominado por los mercados Esto justo estábamos hablando con un colega la semana pasada De cómo vemos el panorama en cuanto a los OTAs Y coincidimos en el tema de que las OTAs más grandes Pues simplemente se van a ser más grandes Muchas de las OTAs que empezaron a crearse después Y no me refiero a Airbnb, ni a Booking, ni a BRBO Me refiero a otras OTAs Pues corren el riesgo de desaparecer si no tienen el suficiente combustible Para competir a largo plazo Me refiero, en concreto me refiero Si no tienen combustible para 12 meses de ahorita Mucho puede pasar de aquí a 12 meses Y si esas OTAs que son más pequeñas Que están compitiendo contra Airbnb, contra Booking.com, contra BRBO Si no tienen el suficiente combustible, que es el dinero Para lograr aguantar, pues van a desaparecer Y se va a hacer un monopolio más grande Un tripolio, ¿sí? Donde vamos a tener muy, muy, muy establecidos Los canales de distribución, las OTAs Que son Airbnb mucho más grandes Booking.com mucho más grande Y BRBO veo mucho más grande Por eso les he dicho mucho que vale la pena No vale la pena Es su obligación distribuir O diversificarse Y tener su inventario en todas las plataformas Según la investigación de Transparent Que les vamos a mostrar aquí abajo DRMA es la asociación De administradores profesionales En Estados Unidos A la cual hemos estado asistiendo Desde hace casi Desde el 2012 2013 Que fue cuando La primera vez que asistimos Y ahí se ventilan Este tipo de información Que es muy importante Y se las quiero compartir Los mercados digitales Generaron el 60% De las reservas Para administradores de propiedades O sea, para ti, para mí Simples administradores de propiedades El 60% De las reservas Que llegaban Hay muchos reemprendedores Que solamente están en Airbnb Por ejemplo Y todo su cash flow Todos sus ingresos Son Pues básicamente Lo que De donde les llega De donde les llega Las reservas Y Eso fue en el 2019 Muchos de los mercados más grandes También son canales En el sentido Que son agencias De viajes en línea Y aquí vemos Vemos la gráfica Vemos los porcentajes Diferentes De cada una de ellas Muy importante Ver cómo se están Pues Cómo se están El porcentaje Que tienen cada uno En cuanto a En cuanto a La participación Del mercado Y Sin embargo La pandemia Ha revelado Algunos puntos débiles Y su desalineación Es muy importante De incentivos Dentro del modelo Tradicional del mercado Cuando hablamos De incentivos Me refiero ¿Cuáles son los incentivos De los administradores? ¿Cuáles son los incentivos Del viajero? Ambos tienen incentivos O motivaciones Para utilizar Una 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 OTA Incluso antes del coronavirus Muchos de los problemas Importantes Relacionados Con la seguridad Y la protección De la propiedad De los anfitriones Se vieron exacerbados Por las mismas fuerzas Que hacen que los mercados Sean tan eficientes Y poderosos Una de las motivaciones Que a muchos rentaemprendedores Les ha gustado Es el tema De que ofrezca Airbnb Seguro Para los anfitriones Seguro Para sus propiedades Eso no existía En la industria Hace cinco años Hace seis años Hace siete años BRBO también Lo copió Y esos Han sido incentivos Los incentivos De los que estamos hablando Lo que detona Para que pueda Un administrador O un viajero Quedarse en esa plataforma Si bien estos sitios De membresía Técnicamente Todavía se clasifican Como mercados Les he hablado de esto Son un marketplace Así como Amazon Es un marketplace eBay es un marketplace Mercado libre Es un marketplace Airbnb Booking.com BRBO Es exactamente lo mismo El enfoque Y la propuesta De valor Son diferentes Al igual que los incentivos Para participar Tanto en el lado De la oferta Como en el lado De la demanda Es decir Quien pone la oferta Que son todos los anfitriones Todos los rentaemprendedores Y quien pone la demanda Que son todos los viajeros ¿Es sostenible El modelo tradicional De mercado Con la estructura De incentivos En ambos lados? Segunda pregunta Los nuevos canales De distribución Basados en membresías Se los he comentado BRBO todavía Sigue manejando membresías Eso le puede funcionar A muchos Puede que no le funcione A otros Cuando pagas Por tu membresía No tienes que estarte Preocupando Por estarle moviendo El algoritmo Todos los días Entonces son simplemente Estilos Dependiendo De que tan Que tanta actividad O que tanto compromiso Quieras tener Con la plataforma Y con este proyecto Que tienes ¿No? Se alina mejor Con los incentivos Entre los anfitriones Los invitados Y en el sitio En sí Entonces Vemos la dinámica Del mercado Para que un mercado Tenga éxito Los incentivos Deben estar Alineados En cada lado Oferta Y demanda Para alquileres De vacaciones A corto plazo Esto significa Anfitriones O administradores De propiedades Por un lado E invitados O los huéspedes Por otro ¿Sí? Que son Así es como los ponemos En la balanza Anfitriones O rentaemprendedores O administradores De propiedades Y los viajeros ¿No? También podría argumentar Que hay un tercer lado El del sitio El del sitio en sí O sea El de Airbnb Que es otra ecuación Que son los intermediarios O BRBO O Booking.com Que son los que están conectando Donde una combinación De algoritmos Inteligencia artificial Y optimización humana Intentan maximizar Los ingresos Y la liquidez Esto pasa mucho En Airbnb Que es una plataforma Súper, súper, súper Inteligente Con algoritmos Que te están calificando Dependiendo De El tiempo Que estés pasando En la plataforma Los cambios Que estés haciendo Y que tanto Estés Ajustándote A las nuevas Políticas O nuevas tendencias Que ellos están Determinando Y marcando En la plataforma Para el sitio en sí Ya sea una OTA ¿Sí? O un metabuscador Como el ya desaparecido Tripping No sé si les tocó A ustedes utilizar Tripping En una página de internet Que estaba buscando Donde podías buscar Alquileres Alinear los intensivos Significa asumir Que los usuarios Se compartan Se comportan De cierta manera Una vez en el sitio Ciertas Tenemos diferentes generaciones Que se están comportando De diferentes maneras Y nuevas tendencias Que se van manejando O se van comportando Por medio de los Los huéspedes Están Los viajeros Se comportan De cierta manera Por eso son los cambios Que ha venido haciendo Airbnb Hacia el largo plazo Como sabe Que la industria De viajes Tiene muchas limitaciones Ahorita Políticas Y restricciones De vuelos Está moviendo A jalar Huéspedes O viajeros De ciudades A menos de Tres o cuatro horas Y tratar De retenerlos Por medio Del teletrabajo Probablemente O escapar De las ciudades De las grandes urbes El problema Es que A medida Que el mercado Escala Este comportamiento Puede cambiar A medida Que un lado U otro Intentan Obtener Una ventaja Es decir Que los huéspedes Estén obteniendo O tratando De sacar Ventaja De la situación Y a muchos De ustedes Les ha estado pasando Que están recibiendo Mensajes Por medio De Airbnb Por medio De BRB O por medio De Booking.com Ofertas Nosotros le llamamos Ofertas Bullies ¿Qué es un bully? Alguien que te provoca Que te provoca En la escuela O su forma de ser Este tipo de oferta Es una oferta Bully Es una oferta Que te ofende Porque Desde el inicio Como te lo están Ofreciendo Es un precio Demasiado bajo Demasiado descarado Y ahí es donde Se empieza A desalinear Los incentivos De un viajero Y los incentivos De un administrador ¿Qué incentivo Va a tener Un administrador De propiedad Si la oferta Que está recibiendo Es demasiado Ventajosa Para el huésped Y desventajosa Para el anfitrión ¿Cuál va a ser Su incentivo De seguir Estando en la plataforma Si todo lo que está Recibiendo Son ofertas Ofensivas Y yo estoy seguro Que muchos de ustedes Están ofreciendo Ese tipo de ofertas Ofertas que Desde el momento En que la lees Te ofende Por el precio Que te están ofreciendo Dice George Berlinger Director gerente De Jackson Square Ventures Una firma de capital De riesgo Especializada En inversiones En el mercado Dice en su blog La mayoría De los mercados Que conozco Terminan viendo Un comportamiento Inesperado De sus usuarios Tan pronto Como tenga Algún tipo De escala Que vaya creciendo Cuando va creciendo Cuando está escalando Ese mercado Por el inventario Hay ciertas corrientes De comportamientos En la plataforma Y pueden beneficiar Al anfitrión Durante esa etapa De maduración O pueden beneficiar Que va hacia arriba O pueden beneficiar Al huésped Cuando va de bajada Es como el toro Que ataca Hacia arriba Y el oso Que ataca Hacia abajo El mismo comportamiento Que vemos En el mercado De valores Tan pronto Como tenga Algún tipo De escala Mucha gente Intentará Jugar Tu sistema O jugar Jugar El juego Se le llama También Es decir Aprovecharse De las situaciones En el presente Aquí hay tres Desajustes Esos son los tres Desajustes De incentivos Para considerar En los mercados De alquiler vacacional A corto plazo Número uno La flexibilidad Y el flujo De caja Es muy interesante Los huéspedes Siempre querrán La mayor flexibilidad Con su reserva ¿Qué es lo que estamos viendo? La gran mayoría De los huéspedes Quieren poder tener La flexibilidad De cancelar De último momento Y no nada más ellos Sino que la compañía El OTA Ya sea Airbnb Booking O BRBO Los respalden Con esta iniciativa Yo como huésped Quiero que haya La flexibilidad Al 100% Y poder cancelar Hasta 15 días Antes de mi llegada Con Poca o mucha Penalización Estos son 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 corrientes Que influyen En el comportamiento Y en la motivación De los anfitriones La pandemia Ha cambiado Este deseo A una expectativa Ya es Una expectativa Por parte del viajero El viajero Desea y exige Que tengas Políticas Flexibles Y si no las tienes El algoritmo De Airbnb También No te califica Como calificaría A uno Que si tiene Política Flexible Ahí es donde Estamos viendo Como se van Desalineando Estas motivaciones De las que estamos Hablando Sin embargo Las políticas De cancelación Flexibles Siempre fueron Atractivas Por el lado De la demanda Es decir Por el lado Del huésped No busque Más allá De las aerolíneas Que crearon Una clase Separada Hace años Para tarifas Flexibles Hay aerolíneas Que nada más Están sacando Tarifas De último momento Qatar Airlines Acaba de sacar Un seguro De viaje Que te paga Tus gastos De cancelación Y gastos De muerte Y traslado De repatriación A tu país Si te pega O te da COVID Y mueres En un avión O en el destino Donde te acabas De bajar Así de fuerte Están Este tipo De aerolíneas Este tipo De incentivos Para lograr Cautivar Al cliente Búsquenlo Qatar Airlines Acaba de sacar Ese seguro En el cual Te asegura Cancelación Del viaje Y te Cancule Que te da También seguro Por muerte Y repatriación Son las formas Como logran Dar esa Confianza Al viajero Y levantarle Esa autoestima Que está muy golpeado Y que está por los suelos En este 2020 Por otro lado Los anfitriones Necesitan Cierto grado De certeza Para administrar El flujo De efectivo Las cancelaciones De última hora Pueden ser Una pesadilla Logística A cuantos Ustedes Les han cancelado De última hora Y simplemente Ya estaban contando Con el dinero De esa reserva O cancelaron Otras reservas Que si pudieron Haber Pudieron Haber sido Más factibles O que simplemente No fueran A cancelar Entonces cuando Hay una cancelación Te sacude Te sacude Tu operación Y dependiendo Del canal De la reserva Porque recuerden Que Airbnb Lo hizo forzoso Cuando YBRBO Y Booking.com No lo hicieron Forzoso Pueden desencadenar Un laborioso Proceso de reembolso Por supuesto La pandemia Ha exacerbado Este problema Con Airbnb Que ofrece Reembolsos A los huéspedes Sin consultar Primero A los anfitriones Acuérdense Que se hizo Un verdadero Pues Desorden En Estados Unidos Se comían vivo A Airbnb Por este tipo De comportamientos Y porque Su competencia BRBO Y Booking.com No lo estaban haciendo Tengo Amigos Rentreemprendedores En España Que Este Se Enfrascaron En una pelea Por teléfono Y por correos Con Airbnb Y Airbnb Decidió Cancelarle Las cuentas Por el Tip Porque No se alineaban Con Las expectativas Entonces Ahí es donde Entra Si no te alines Con las expectativas Y porque Todo el problema Fue porque Él empezó a recibir Muchas cancelaciones Por el tema Del COVID-19 Y reembolsaron Automáticamente A sus huéspedes Y él se quedó Flotando Se quedó Flotando Con todas Esas reservaciones Y con Probablemente Dependiendo De su modelo De negocios Ya había pagado Por esas reservas A sus dueños Inclusive Con algún tipo De Este Con algún tipo De Anticipo Muy importante Que tus dueños Estén Muy familiarizados Con las nuevas Plataformas No con las nuevas Plataformas Perdón Con las nuevas Políticas De las plataformas Para En cuanto a los Pagos Y cancelaciones Si tus dueños Saben exactamente Qué está pasando Y tienes Políticas de Cancelaciones Flexibles Y tienes Ciertas Ciertas Cosas Que pueden Afectar Los pagos Y tus dueños Saben exactamente Cómo va a fluir Ese proceso Vas a tener Un proceso Más Suave A que tengas Un dueño Que no Quiere entender O que no Sepa de estas Políticas de Cancelación Y te esté Exigiendo El pago De los Huespedes Muy importante Que siempre tengan Una comunicación Muy estrecha Con los dueños Con los que Trabajan Dice Lo que resulta En una reacción Violenta Reciente Parece que la Flexibilidad Será la norma Al menos En el futuro Previsible De aquí A dos Años Yo pienso Que va Probablemente A doce meses Va a seguir Siendo Política de Cancelación Flexible A menos De que no Tengamos Algún otro Bicho Que nos Vaya Que se vaya Que se vaya A dispersar Por todo el Mundo Y que vaya A volver A poner Restricciones En el vuelo Y restricciones Gubernamentales Mientras que Los anfitriones Intentan Navegar Por esta Nueva Normalidad En todos Sus canales De distribución Vamos a la Número dos Recuerden Número uno Flexibilidad Versus Flujo De caja Número dos Algoritmo De revisión Versus Actualización Del inventario Casi todos Los mercados Ya sea OTAs O metabúsqueda Dependen Significativamente Pero no Exclusivamente De dos Métricas Para determinar La clasificación De una propiedad Atención Número total De comentarios Del huésped Número total De comentarios De los huéspedes Y promedio De estrellas De esas reseñas Estas son dos De las métricas A las que más Atención Le ponen Las OTAs Número de comentarios Es decir Cuántas transacciones Has tenido El volumen De transacciones Para saber Cuánto representas Tú en dinero A ellos Al final del día Son los números Son fríos Y así se ven Las cosas Cuántas transacciones Cuántas evaluaciones Tienes De huéspedes Cuánto representas En signo De pesos O dólares Y El promedio De estrellas Qué tipo De calificación Te han dado Si todos los demás Factores son iguales Una propiedad Que cumpla Con los criterios De búsqueda De un huésped Se mostrará Más arriba En la clasificación Si se desempeña Bien En una O ambas áreas Por eso a veces Me preguntan Muchos rentaemprendedores Alex Yo tengo una calificación De 4.76 Y no he podido subir Y tengo más de mil Reseñas ¿Por qué Se me complica Tanto Llegar al 4.8 O al 4.9 ¿Sí? Y mi respuesta Siempre es la misma No Airbnb No nada más Está viendo El tipo de promedio Que tienes Por cada evaluación Sino Lo que representas Para ellos En términos de dinero Te van a seguir Pasando la bola Te van a seguir Pasando huéspedes Por supuesto Saben Que puedes Que puedes Con el volumen Porque tienes Más de mil Evaluaciones En este caso Y aunque no tengas Un perfecto 5.0 O un 4.9 Tienes Eres Una persona Que está En su medio Y que se puede Confiar Y entregar Resultados A la hora De tu operación Porque a veces Se estresan mucho Por ese tema Seguimos Si bien es valioso Desde la perspectiva Del huésped Presentar un par De desafíos En el lado De la oferta Los administradores De propiedades Que constantemente Agregan nuevo inventario A sus carteras Podrían tener dificultades Para clasificar Estas nuevas propiedades En los resultados De búsqueda Esto tiene un efecto De arrastre Hacia el lado De la demanda O sea Hacia el lado De los huéspedes Donde los huéspedes Pueden incluso No ver propiedades Que podrían ser Adecuadas Para sus criterios De búsqueda Si una masa Crítica De revisiones Altamente calificadas Sin una masa Crítica De revisiones Altamente calificadas Es decir Si tu inventario No tiene buenas Evaluaciones Los anfitriones Individuales También podrían Enfrentarse A subir una colina Empinada Hacia la visibilidad En cualquier sitio Del mercado Sin mencionar Generar ingresos Reales Por eso también Les he dicho Que su inventario Si tienes más De 10 propiedades 20, 30 propiedades Es muy importante Que abras otras cuentas Para que tengas Varios perfiles Que tengas Varias columnas Donde tu negocio Se esté Soportando Donde esté apoyado No quiere decir Que vas a duplicar El inventario En cuenta 1 Cuenta 2 Cuenta 3 Lo vas a diversificar Porque si no pasa Esto que te estoy diciendo Ahorita A veces Entre más inventario Subas Puedes Puedes caer En este problema Donde tienes que subir Con tus reviews Y se causa Se logra un problema De este tipo Donde puede ser Mucho más largo Para que te estés Posicionando tú Número 3 Reserva instantánea Versus Investigación Adecuada De invitados Este es un problema Que hemos tenido mucho Con renta emprendedores Que no tienen Tanta experiencia Para hacer Un discovery Adecuado Es decir Saber exactamente Cuáles son Las fechas Te las da La búsqueda O el mensaje El motivo Del viaje Cuántas personas Vienen Porque a veces Aparecen Personas extras Y cuáles son Las expectativas Para que tú Logres Cerrar O crear Ese puente Para poder Entregar Una mejor Experiencia Eso es muy 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 clave En la universidad De renta emprendedores Les entregamos Formatos Para que ustedes Puedan Personalizar Y que puedan Utilizar Esos formatos De respuesta ¿Qué y cómo Contestar A la hora De recibir Un mensaje Antes de la llegada Durante la llegada Después De la salida Entonces Es muy muy importante Dice también Para una industria Que acaba de adoptar Las reservas En línea En algunos casos Este era el siguiente nivel Y estaba más allá De los medios Tecnológicos De muchos En el negocio De alquileres Vacacionales La reserva La reserva Instantánea No existía Antes A menos de que tuvieras Un Inclusive Recuerdo En BRBO Cuando teníamos Las membresías Tenías que aprobar La reserva Tú Como dueño No existía Este tema De De Este De Reserva Instantánea Como lo vemos Ahora con Airbnb Con BRBO Y con Booking.com Airbnb Booking Entraron en una carrera Armamentista Por el título De líder De categoría En productos Que se pueden Que se Que pueden Reservar Al instante Los dos Se dedicaron Simplemente A poder Reservar Al instante Booking Ya lo tenía Porque así era El mundo De las reservas Hoteleras El hotel Como controla Su inventario Te puede Automáticamente Aceptar la reserva Y así lo hacían Mucho En Booking.com Y Airbnb Copió Ese 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 Modelo Para poder Compararse O ser Lo más Parecido A El inventario O el proceso De reserva De Booking.com Airbnb Comenzó a recompensar A los Anfitriones Que podrían Liberar Inventario En tiempo real Es decir Que pudieran Confirmar la reserva En tiempo real Se los he dicho Muchas veces Tenemos también Tenemos un blog Que lo pueden Visitar En nuestra página De renteemprendedores .com Cuando se van A blogs Ahí tenemos Una guía De los algoritmos Cómo puedes Activarlos Y tenemos también Videos completitos En YouTube Y videos en Facebook Que los pueden Seguir Los pueden buscar Se llaman Reglas de posicionamiento De Airbnb Y La reserva inmediata Obviamente Juega un papel Muy importante En estas reglas De posicionamiento De Airbnb La innovación Siempre es positiva Especialmente En las industrias De viaje Donde muchos sectores Han quedado Históricamente Rezagados Sin embargo Una desventaja De las reservas Instantáneas Puede perder La capacidad De examinar Adecuadamente A un huésped Antes de aceptar El pago ¿Cuántos de ustedes Amigos Rentemprendedores Se encuentran Con sorpresas Porque no activaron Bien los filtros A la hora de estar Recibiendo Reservas instantáneas Todo esto Es un arma De dos filos Especialmente Para aquellos Rentemprendedores Que no tienen Procesos A la hora De llegada Del huésped Es decir Pedirle sus Identificaciones Firmar contrato De hospedaje Firmar inventario Firmar reglas ¿Sí? Para evitar problemas Y tener simplemente Más información En la mesa A la hora De algún problema O de alguna sorpresa Esto lo vemos También en la Universidad de Rentemprendedores Gold Si les puedes dejar Por favor Tocayo La liga A la Universidad De Rentemprendedores Gold Lo vamos a ver ahí Tenemos también La liga De la Universidad Premium 2.0 Donde te enseñamos Paso a paso No nada más Airbnb Pero vas a aprender BRBO Y aprender Booking.com Y ya tú decides Si te funciona O no te funciona Pero por lo menos Vas a ver Y vas a Poder meter El dedo En el agua A través De nuestros videos Y ver Si te conviene O no te conviene O si quieres Diversificarte O no Eso ya es Decisión tuya La estrategia Que sigas Depende De tu departamento O de propiedad De tu destino Y de la meta Que tengas El tiempo Que le quieras Meter A tu negocio También Déjales por favor La liga A la Universidad De Rentemprendedores Premium 2.0 Donde ves Las tres plataformas Airbnb BRBO Booking.com La tenemos En especial Ahorita Creo que está En 1800 pesos Siempre siempre Tenemos mejores precios Para ustedes La pueden ver De por vida Tienen acceso De por vida Se les da Un usuario Y una contraseña Para que lo puedan Estar viendo Philip Kennard CEO de la empresa De tecnología Y conectividad De la industria FutureStay Esta compañía La van a seguir viendo En el futuro Agrega A medida que Las STR STR Es short term rentals Si O alquileres A corto plazo Avanza Hacia la corriente Principal Hay una Incompatibilidad Incompatibilidad Entre la industria Tradicional Y práctica Y la industria Moderna Y sin fricciones Sin fricciones Porque no A veces No hay Contacto Del huésped Con el anfitrión Porque todo Está automatizado Eso se refiere Cuando dicen Sin fricción No hay roce Entre una parte Y la otra En el proceso De la reserva Y la llegada Al departamento Hay millones De propietarios Y gerentes Individuales Y nadie Ha escrito Un libro De jugadas Para todos Ellos Todavía Es por eso Que siempre Serán necesarias Múltiples Mercados Múltiples Escenarios Todo esto Y parte De la De la meta Que tenemos Como renta Emprendedores Por eso Seguimos creando Contenido No nos quedamos Nada más Con el mundo De Airbnb Queremos Que sepas Manejar BRBO Queremos Que sepas Manejar Alquileres Booking.com Y queremos Que puedas Saber También Cómo manejar Alquileres A corto Y largo Plazo Por medio De tu propia Página Tenemos Ya En la Universidad De renta Emprendedores Gold Tenemos Ya Cuatro PMS Incluidos Te enseñamos Te damos Nuestro punto De vista Cómo manejar Los PMS Para que tú Tengas tu propia Página Y estés Recibiendo Tu propio Cliente Y no tengas Que depender Tanto De las plataformas Especialmente Si es un cliente Repetitivo ¿Por qué le Volverías a pagar Una comisión De un cliente Que ya se quedó Contigo En la misma Plataforma ¿Sí me explico? Seguimos Eh Dice Esto es una Desalineación Entre el lado De la oferta Y el mercado En sí El mercado Quiere maximizar Los ingresos Y la liquidez Y tomará Una reserva De cualquier Usuario El marketplace El mercado Airbnb Booking.com Airbnb Perdón BRBO Lo que quieren es Maximizar sus ingresos Y su liquidez Nunca se les olvide Eso Amigos Los rentaemprendedores La función De ellos No es para que estén Nadando en Kulé Toda la vida Y tengan tatuado Solamente Una sola Plataforma Su Meta Es Maximizar ingresos Y liquidez Y tomar una reserva De quien sea ¿Sí? Los anfitriones Y los PM Los administradores De propiedades Por supuesto Quieren ganar dinero ¿Quién no? Pero también Quieren proteger Sus activos Sus propiedades Y restringir A los inclinos Que pueden ser Irrespetuosos O irresponsables Muchos problemas Pueden salir Por este tema De la reserva Inmediata Pero Airbnb Te está forzando Y te está No te está forzando Te está Te está compensando Si la tienes activa Porque vas a aparecer Más alto En su algoritmo O Inclusive Te pueden filtrar En la búsqueda Por medio de reserva Inmediata Airbnb BRBO Y otros Mitigan este riesgo Para los anfitriones Con una calificación De viajero Pero esto Puede ser una panacea O sea Puede ser un volado Puede que te salga Un buen cliente O no Especialmente Si no tienes procesos A la hora de la llegada Muy importante Y conforme Estos huéspedes Se empiezan a quedar No nada más Tres noches Una semana Sino se empiezan a quedar Un mes Dos meses Tres meses Seis meses O un año Vas a necesitar Procedimientos Vas a necesitar Contratos Vas a necesitar Reglamentos Inventarios Procedimientos Surgen nuevos modelos Dice Esta me la cambió Permíteme un poquito Perfecto Si bien el modelo De mercado Tradicional Sigue siendo El más popular El mercado De vivienda Tradicional En el sector De alojamiento Alternativo Se han lanzado Nuevos formatos Que adoptan Un enfoque Diferente Los sitios Los sitios de membresías Donde una o ambas partes Pagan para jugar Aquí se pone interesante Están ganando popularidad Y tracción En el mercado Norteamericano Uno de estos sitios Y se los he mencionado Mucho En talleres Y en webinars También es Home Exchange Si lo quieres poner Ahí tocayo Por favor Les pongo en la liga Se llama Home Exchange Es un sitio Que tengo Casi una década Utilizando Hay otro Que se llama Love Home Swap Que es Donde tú Estás intercambiando Tu alojamiento Y puedes viajar Y quedarte En otras partes Del mundo Y tú pagas Una inscripción Tú estás pagando Anualmente Una cuota fija Y no hay Más El único No hay intermediarios Porque ya estás en el Marketplace Ya estás en el Marketplace Y ya El viajero Que te va a prestar Su casa Está en contacto Contigo Y le pagas Con puntos O le pagas Con una estadía O un intercambio Recíproco Si O simultáneo Se puede hacer Por ejemplo Trusted House Sitters Esta Es una Nueva página Trusted House Sitters Que Es un sitio Basado en Membresía Para amantes Y dueños De mascotas Fíjense bien En el lado de la oferta Siéntense Con propietarios Que viajan Con frecuencia Y necesitan Cuidadores De mascotas Verificados Y confiables O sea Esto solamente Es para Los amantes De las mascotas Que quieren Intercambiar Propiedades O que quieren Ir a cuidar Propiedades Y quedarse En esa propiedad Mientras cuidan La mascota También Del lado de la demanda Están los viajeros Que son los cuidadores Que buscan Una forma económica De explorar nuevos destinos Tanto los propietarios Como los cuidadores De mascotas Pagan una tarifa anual De 129 dólares Para acceder Al sitio Solamente 129 dólares Sin embargo No se realiza Ninguna transacción De dinero Durante el proceso De reserva Y los perfiles De usuarios Son muy completos Y sólidos Tienen muchas Formas De verificaciones Te verifican Tus identificaciones Fotos Número telefónico Redes sociales Así como lo hace Airbnb Y todas las demás Plataformas Esto podría decirse Que ofrece Un mayor nivel De confianza Y transparencia Que los mercados Tradicionales Por ejemplo Los asistentes Los invitados En este caso Pasan por varias Capas de verificación Incluida una Verificación de referencia De casi La década Que tengo viajando Con Home Exchange Y Love Home Swap Nunca he tenido Una mala experiencia En ninguna de las casas O propiedades En las que me he quedado Y también he intercambiado Mis propiedades Ahí Matthew Pryor CEO De Trusted House Sitters Dice Vemos que nuestro Modelo de ingresos Basado en la membresía Crea un sentido De comunidad Y una responsabilidad Que es difícil De encontrar En otros sitios Nuestros miembros En ambos lados Sienten que son parte De algo más grande Algo más importante No solo una transacción En espera de ser procesada Creemos que nuestro modelo Que no Creemos que nuestro Modelo Proporciona mucho más valor Que los mercados Tradicionales A diferencia del entorno Actual con los mercados Tradicionales En el caso de Trusted House Sitters Para que lo busquen Aquellos que tengan Que quieran viajar Y cuidar mascotas Y quedarse en casas La política de cancelación Favorece de gran medida Al anfitrión Una 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 sentada O a lo que se refiere Esto es Alguien que se quede En la propiedad Y no se quiera salir No se puede cancelar O una estadía No se puede cancelar A menos que ambas partes Acuerden Que hay circunstancias Extraordinarias Si ambas partes No están de acuerdo Y una niñera O un cuidador de casa Cancela su Suspensión Podría llevarse a cabo Podría llevar a cabo Una investigación Con posibles medidas Disciplinarias Contra la persona Que está cuidando Contra el cuidador De esa casa Es más decir Le da el poder Más Al anfitrión O al dueño De la propiedad Que al que viene a quedarse Otra comunidad Basada en membresía Para alquileres Son Go Lightly También apunten Esta página Go Lightly Un club de viajes Privado Solo para mujeres Los hombres Pueden viajar Pero solo las mujeres Pueden unirse A esta comunidad Para unirse Deben ser Un referido De un miembro existente Fíjense nada más Cómo van cambiando Para mantener Una comunidad Limpia Además de impulsar La estrategia De adquisición del sitio El volante de referencia Aumenta el incentivo Para mantener Una buena reputación En la red Ya que todos Los miembros Están separados Por no más Que un grado O dos Entre sí También proporciona Una capa adicional De investigación Y de seguridad La plataforma Toma un costo De cada reserva Por cada lado Es decir Le cobra 10% Al viajero Y 5% Al anfitrión Los mercados Los mercados Tradicionales No se verán Afectados Al menos A corto plazo Por estos Participantes Relativamente nuevos Pero sí son nichos De mercado Sí son nichos De mercado Así como lo son Las mascotas Son nichos De mercado Así como lo son Los Las propiedades Que van Hacia las personas De la tercera edad Que pueden O inclusive Que tienen alguna Limitación física Son nichos De mercado Buenos Para los anfitriones Y administradores De propiedades Existe un gran valor En la distribución De sus productos En mercados Tradicionales Y OTA Estos sitios Continúan ofreciendo Una escala masiva Y son capaces De adquirir usuarios De manera eficiente En parte debido Al gran SEO Creado Con el tiempo Es decir La propiedad Se va posicionando A través de los años A través del tiempo Los sitios basados En membresías No pueden ofrecer La misma visibilidad Y posiblemente Se dirijan A un tipo De invitado Completamente Diferente Después de todo El cuidado De mascotas Podría no estar En el itinerario De vacaciones De todos Pero Al evaluar La dinámica Del mercado Estos modelos Alternativos Aparentemente Alinean Los incentivos De los que Estábamos hablando Cuáles son Los incentivos Del viajero Cuáles son Los incentivos Del dueño De la propiedad De manera óptima Tanto para la oferta Como para la demanda Esto deja La puerta abierta Para modelos Alternativos A los que Estamos acostumbrados Airbnb BRBO Booking.com ¿Qué les parece Este artículo? Muy interesante El hecho De poder Tener Poder Pagar Una cuota Fija Sin tener Que meter Tanto tiempo A los algoritmos Y bueno Muy importante Tener opciones Todo esto Va a ir Encaminado Probablemente A muchas Fusiones Probablemente Lo veamos Después de este año A inicios del 2021 Como algunas OTAs Que empezaron Hace poco tiempo Que no tienen O no alcanzaron La misma madurez Que alcanzó Airbnb Booking.com No tiene problemas BRBO No tiene problemas Pero Estas otras OTAs Pues van a fusionarse Probablemente O se van a Se van a meter A un nicho Si no se especializan Y se meten A un nicho De mascotas De mujeres El nicho gay El nicho De la tercera edad El nicho De los minusválidos No van a poder Crear una propuesta De negocios Con valor Suficiente Para que Estas otras OTAs Muestren interés Y las quieran Fusionar A ellas Entonces Muy interesante Artículo Vamos a ver Subtitulado